Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiré un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrible. Me di cuenta que era un bombardeo. Salí inmediatamente hacia afuera, se me quedó la llave, regresé, al regresar ya los aviones estaban atacando y tuve que protegerme en el portal de la casa. Salí ya con la llave y arranqué por este mismo camino, hacia el avión de guardia. Durante el trayecto, estaba cruzado todo por fuego de artillería antiaérea, a ambos lados y de todo tipo de arma, tirándola a los aviones. La preocupación mía era que no me cogiera uno de los aviones en la carrera esa que he llevado. En uno, ya por esta zona, por aquí, sentí los motores de un avión y me asomé afuera buscando. Lo vi y vi que el ángulo que traía no iba dirigido a mí. Ya en esta zona, por aquí, vi al carro del compañero Bauzá, que pasó ahí delante de nosotros, que iba delante de mí. Iba hacia el hangar de los T-33 a buscar dos técnicos para que me ayudaran a arrancar el avión. Me metí por este lado de aquí y no vi una zanja que se había hecho ahí y me partí la cabeza al caer el carro y yo levantarme y chocar contra el techo. Monté los dos técnicos rápidamente y salí de aquí hacia el avión de guardia. Avanzamos rápidamente hacia él y cuando ya estábamos llegando, vimos que había sido alcanzado por el fuego de los aviones enemigos y que no lo podíamos utilizar. Tomé la decisión de ir al avión que estaba detrás de mi casa directamente. Nos dirigimos hacia allá y pasamos cerca del avión C-Future. Y me crucé por segunda vez con el compañero Bauzá que iba a salir en el avión C-Future. Tuve que tirar un corte para no llevarlo. ¡Verdad! ¡Verdad! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.